El alcalde de Frutillar, César Güenukeo, llamó a vivir la experiencia de visitar esta bella comuna y aprovechar los hermosos parajes que nos regala la naturaleza, los atractivos geográficos que rodean al lago Yanquiwe y la siempre tradicional hospitalidad de su gente. Asimismo, enfatizó que se deben mantener las medidas de prevención del COVID-19. El alcalde de Frutillar, César Güenukeo, en el caso de la naturaleza, Cabe señalar que en esta comuna una de las actividades más destacadas en el verano son las semanas musicales de frutillar y que en esta oportunidad el concierto de inauguración de la versión 54 está contemplado para el jueves 27 de enero a cargo de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile y para el lunes 31 de enero se contempla la presentación de la Orquesta Sinfónica de Chile.